Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Bien, buenas. Vamos a continuar con nuestro estudio de predicados y cuantificadores. Vamos a darle un poquito más de énfasis ya a la parte de cuantificadores, aunque sabemos que no están deslegados unos con otros. Y pues vamos a empezar retomando el cuantificador universal y vamos a revisar unas formas o unas frases en las, o mejor dicho, sí, unas formas de reconocerlo en español o también se podría decir que unas frases y al leerlas nosotros podríamos interpretar o reconocer que se está utilizando una cuantificación universal. Entonces vamos a hacer una pequeña lista, así como diferentes formas en las que podíamos encontrar una implicación. igualmente podemos encontrar con diferentes palabras expresada una cuantificación universal. Entonces, y ya habíamos dicho que sí, si leíamos que para todo, entonces eso se le, se interpretaba como un cuantificador universal. También si nosotros decimos para cada, también es un indicativo de una cuantificación universal. Y pues también podemos incluir algunas frases como para cualquier. Y pues normalmente estas cuantificaciones irían acompañadas de un, para todo X que tal, que con tal propiedad o para cada X con tal propiedad o para cualquier X con cualquier propiedad. Entonces más o menos así empezarían. Y creo que podemos agregar un par más. Podemos agregar así como dado cualquier. Y decimos dado cualquier X que cumple tal cosa, entonces esta otra cosa estamos diciendo que para cada X que cumple la primera cosa, entonces va a ocurrir la segunda. Entonces también se puede encontrar de esta forma. Dado cualquier. Y también podemos encontrarlo algo así. Como para, y lo que pongamos ahí, sea X, sea entero, sea número real, sea triángulo, sea lo que sea, para lo que vaya aquí arbitrario. Se cumple, ta, ta, ta. Entonces esa es otra forma de reconocer una cuantificación universal. Cuando decimos que algo se cumple para ese objeto que sea arbitrario. Arbitrario significa que puede ser cualquiera. Y si puede ser cualquiera, pues tenemos ya dos frases más con las cuales podemos identificarlo como universal. Y ahora también todos los o las, es lo que vaya aquí, por ejemplo, todos los triángulos, todos los números reales, todos los enteros positivos, todas, todos los ángulos entre cero y pi, cumplen tal cosa. Esto también es un indicativo de cuantificación universal. Vamos a ver si hay alguno más que me esté dejando. Creo que esos son los más típicos. Podría ser que me esté dejando alguno. En este momento no recuerdo otra. No sé si me es tan claro, pero estos son los básicos, son los principales. Entonces, si recordar a uno en algún otro momento, pues se los diría también. Y bueno, entonces, siguiendo con la cuantificación universal, vamos a ver unos cuantos ejemplos. De cuantificaciones universales. Entonces, por ejemplo, si p de x es que x es mayor que x más 1, podemos nosotros observar que si, bueno, habría que colocarle un dominio también. Condominio. Los números reales. Y entonces, resulta que si nosotros venimos y evaluamos cualquier número real en esta, en este predicado, obtendríamos, y a ver, y es hacia el otro lado. Así. Obtendríamos algo que se cumpla. Siempre. En este caso, nosotros podríamos decir que, la cuantificación universal, de que para todo x, p de x, o de forma equivalente, podemos haber escrito, para todo x, que pertenece a los reales, p de x. En ambos, pues, el resultado sería que, estas dos proposiciones son verdaderas. Porque la frase de arriba, se cumple independientemente del valor de x. Entonces, eso, y eso sería, la cuantificación universal es verdadera, sí, se cumple para todos. ¿Y cómo sabemos que se cumple para todos? Bueno, en este caso, apelamos un poquito a, nuestros conocimientos de, los números reales, que hemos aprendido en clases anteriores. En este caso, pues, sabiendo que cero es menor que uno, podríamos sumar x en ambos lados, y obtener, la desigualdad que tenemos arriba. Bien, entonces, tenemos ese pequeño ejemplo. Pero, hicimos otro, un par más. Ok, ¿Qué tal este? Que q de x sea, la frase x cuadrado es mayor estrictamente que cero, y, tomemos como dominio, el conjunto de los números enteros. Entonces, aquí, si nosotros planteamos la cuantificación universal, para todo, podemos, podemos colocarle el nombre que queramos, podemos dejarla x, o podemos colocar otra variable, para todo n, q de n, o, para todo x, q de x, o también se puede colocar para todo n, que pertenece a los enteros, q de n. Entonces, resulta que, esta proposición, que se forma, con la cuantificación universal, es falsa. Pero, en el caso de, en este caso, que es falsa, es necesario que lo justifiquemos, porque es falsa. Entonces, ¿Cómo, justificamos que una cuantificación universal, es falsa? Una opción es encontrar un contraejemplo. De hecho, es la única que hemos revisado. Entonces, ¿Quién podría ser un contraejemplo? Otro ejemplo aquí. ¿Logran verlo? Cero. Correcto. Podemos observar de que, notemos que, q de cero, es igual a cero, bueno, no es igual, porque no es una función. q de cero, significa, o es decir, que cero cuadrado, es mayor que cero, lo cual es falso. Por lo que cero, es un contraejemplo. Entonces, sería falso. Ahora, tengo que hacer un pequeño, una pequeña reflexión, para que no pintarle las cosas como no son. Resulta que, resulta que, si nosotros tenemos una cuantificación universal, probar que es falsa, implicaría, poder construir, o poder encontrar un contraejemplo. Pero la verdad es que, no siempre es tan fácil. En muchos casos, comprobar que algo de este tipo es falso, puede llegar a ser que el contraejemplo es demasiado difícil de encontrar, a tal punto de que no se haya encontrado, y pues, entonces se optan por otras vías, como por ejemplo, llegar a una contradicción, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero, pues de momento, lo que tenemos es, que hay que encontrar contraejemplos. Bien. Entonces, vamos a ver. Sí, con respecto al comentario que me hicieron, la proposición, o mejor dicho, si se aplicara a este predicado, una cuantificación existencial, eso sí haría que la proposición fuese verdadera. Bastaría con mostrar, o evidenciar cualquier número que lo cumpla. ¿Ok? Ya vamos a ver unos cuantos ejemplos del existencial. La idea es trabajarlo también de, con esta misma secuencia. Ya vamos a ver unos ejemplos de existencial, pero cierto es, que si fuese un cuantificador existencial, sería verdadero. Ok. Ahora, veamos que, si planteamos esta, esta cuantificación ahora, perdón, este predicado, R de X, que sea, que X cuadrado es mayor o igual que X, y el dominio que sea en los números reales, entonces, escribir, que para todo X, R de X, resultaría ser, en este caso, falso. ¿Por qué? Esto es un poco más complicado de ver. Bueno, podemos apelar a nuestro conocimiento de álgebra, porque esa expresión de ahí, la podemos escribir de esta forma, y esto se puede factorizar así. Pues para que esto se cumpla, hay dos posibilidades, o los dos términos son positivos, o los dos son negativos. Entonces, el término, o la parte donde los dos son positivos, o los dos son mayores o iguales que cero, mejor dicho, consiste en los X, mayor o igual que uno. Y la parte en la que los dos, son menores o iguales que cero, es en los X menores o iguales que, menores o iguales que cero. En estos dos, se va a cumplir lo de arriba. Eso va a partir de nuestro conocimiento de álgebra. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, es que prácticamente, en cualquier valor que esté, entre cero y uno, vamos a tener, que no se va a cumplir la desigualdad. Entonces, podríamos encontrar un contraejemplo, a partir de ahí. Notemos que, R de un medio, por ejemplo, sería decir que, un medio al cuadrado, o sea, un cuarto, es mayor o igual a un medio. Lo cual es falso. Por lo que un medio es un contraejemplo. Pero, yo les comenté que, el poder del dominio, en una cuantificación, era bastante importante, y ahora les muestro por qué. Vamos a usar la misma, el mismo predicado. Pero, vamos a cambiar el dominio. Vamos a poner, de dominio ahora, los enteros. ¿Y qué sucede? Pues, ahora, esta cuantificación, para todo x, R de x, se convierte, en una proposición verdadera. porque, porque nuestro análisis algebraico, que hicimos antes, dice que, se va a cumplir, para los x, que sean menores, o iguales que cero, o que sean mayores, o iguales que uno. Pero, realmente, todo número entero, cumple alguna de estas dos. Aquí, lo que, diría en medio, es una O. Así que, cualquier número entero, cumple alguna de las dos. Por lo tanto, siempre va a ser verdadero. Entonces, ahí está. Lo más que podemos decir aquí, es que, ningún, entero, n, cumple, estar estrictamente, entre cero y uno. Y si ningún entero, cumple eso, pues entonces, esto no puede ser falso. Por lo tanto, debe de ser verdadero. ¿Sí? Esa es otra, esa es una forma, en la cual nosotros, podríamos verificar, que una cuantificación, universal es verdadera. Si es imposible, que sea falsa. Entonces, debe de ser verdadera. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos estos ejemplos, para cuantificación, universal. Vamos a dedicarle, un ratito más, de estudio, a la cuantificación existencial. Y vamos a revisar primero, unas formas o frases, para identificar, cuantificación existencial. Frances, por las cuales, se puede reconocer, una cuantificación existencial. Bien, aquí, realmente, hay varias también, aunque todas, cuando uno las lee, es bastante fácil, ver que representan lo mismo. Entonces, por ejemplo, si decimos, literalmente existe, pues ya sabemos, que es una cuantificación existencial. Pero también, si nosotros decimos, que para algún, vamos a ver, un comentario, ah, correcto, para algún, sí, usted lo acaba de decir, para algún, es una frase, que nosotros al leerla, sabemos que se está, cuantificando de forma existencial, porque está diciendo, que para algún número, se cumple, no está diciendo, que se cumple para todos, tampoco está diciendo, que, nada más, simplemente está diciendo, que, hay alguno, para el que se cumple. además, podremos decir, que, para al menos, un, lo que vaya aquí, se cumple la propiedad, que vayamos a plasmar. Ok. Vamos a ver, un comentario, y, y sí, justo después, de esta discusión, vamos a, a plasmar, la, esa, esa diferencia, porque de hecho, se llama, o es un cuantificador, que podría considerarse aparte, pero es como, está como dentro, de este existencial, que es, el cuantificador, de, de existencia única, pero sí, ya vamos a, a llegar a eso, y, entonces, otras frases, aquí, podríamos decir, hay un, lo que vaya aquí, que cumple la propiedad, que nos interese, o que cumple el predicado, que nosotros, íbamos a colocar, o podemos decir, hay un, x, triángulo, o lo que sea, tal que, cumple el predicado, eso sería una forma, de cuantificación existencial, y, vamos a ver, creo que solo eso, vamos a ver, se me ocurre, algunas más, hay un, si, para algún, creo que esas son, las principales, creo que debería dar, algunas más, pero en este momento, no cae en otra, si, podríamos decir, para, algo como algunos, sé como decir, para algunos, pero es que, es preferible, no utilizar, o no decir, para algunos, porque el poner ese plural, deja abierta, la posibilidad, de que, estemos asegurando, de que hay más de uno, y no es algo, que estemos asegurando, con la cuantificación, existencial, entonces, por eso, no lo, no lo sé lo recomendar, aunque sí, en la, en la, en la práctica, cuando uno, habla normalmente, uno puede decir, para algunos, x, se cumple esto, pero pues, en realidad, resulta ser solo uno, eso es algo que puede suceder, pero yo prefiero, que si no, tenemos asegurado, de que hay más de uno, no utilizar, el plural, el plural de algunos, bueno, no usar, el plural de algún, que sería algunos, bien, entonces, creo que no vamos a quedar, con esos, y, vamos a ver, un par de ejemplos, ok, primero, vamos a, revisar este, nuestro, predicado, va a ser aquí mismo, de antes, bueno, vamos a usar este, un poquito diferente, pero es el primero, que con el que empezamos, a trabajar, que p de x sea, que x es mayor que 3, aquí, la, vamos a tomar como dominio, el conjunto de números reales, y pues, la cuantificación existencial, sería, existe x, tal que p de x, o también, existe, x, que pertenece a los reales, tal que p de x, pero, colocar o no, el dominio, es una cuestión opcional, si, ya se definió el dominio, acá arriba, si no se ha definido, el dominio, acá arriba, entonces, si sería obligatorio, de especificar el dominio, dentro del cuantificador, aquí, dentro de la cuantificación, pero si el dominio, ya está afuera, entonces, es opcional, colocarlo o no, y pues, en este caso, esta proposición, que se forma, sería verdadera, y como, nosotros, verificamos, o como nosotros, argumentamos, de que esto es verdadero, basta con, exhibir, un elemento, del dominio, que cumpla esto, entonces, este es verdadero, puesto que, 4, bueno, puesto que, p de 4, y es que 4, sea mayor que 3, es verdadero, y aquí, puedo haber usado yo, 4, puedo haber usado pi, pude haber usado, e al cuadrado, pude haber utilizado, cualquier cantidad, que sea mayor que 3, y pues, con tal que sea verdadero, eso es suficiente, para comprobar, de que existe, un valor, que cumpla, que esto sea mayor que 3, y sólo, con manera de práctica, podemos ver, que la cuantificación, universal de esto, sería falsa, decir que para todo x, se cumple p de x, sería algo falso, porque, por ejemplo, 0, no cumple esto, entonces, eso sólo como pequeño ejercicio, platicado, ahora, vamos a ver, ahora, qué tal este, que q de x sea, que x más 1, sea igual a x, y con dominio, los reales también, entonces, la cuantificación existencial, de decir, o decir, que existe x, tal que p de x, resulta ser falsa, y pues, decir que una, cuantificación existencial, es falsa, es un poco más complicado, de argumentar, porque, técnicamente, según la tabla que vimos ayer, para argumentar, de que esto es falso, habría que asegurar, de que, no se puede para, no se va a cumplir, para ninguno, entonces, cómo podríamos verificar, que esto no se cumple, para ninguno, bueno, en este caso, como es un ejercicio de algebra, podríamos trabajar un poquito, entonces, esto es falso, puesto que, si x es igual a x más 1, entonces, cero sería igual a 1, lo cual no tiene sentido, no es, no es algo que sea cierto, para ningún x, de hecho, esto ocurre, si y solo si, en las dos direcciones, entonces, si para ningún x, se va a cumplir esto, entonces, no se va a cumplir, técnicamente, aquí lo que estamos utilizando, es una, demostración, que se conoce, demostración por contradicción, en la cual vamos a trabajar, un poquito más adelante, pero no, pero bueno, igual, el hecho de que lo vayamos a trabajar con nombre, más adelante, no nos impide conocer la lógica, detrás de él, entonces, si, para que esto sea verdadero, o para que esto se cumpla, para algún número, eso obliga a que se cumpla esto, pero esto no se va a cumplir, no tiene sentido, por lo tanto, pues, esto de aquí, no podría ser posible que se cumpla, esa sería la lógica, bien, entonces, ahora, pasemos a revisar, un tipo de cuantificador, que es como, un caso particular, del cuantificador existencial, que es el cuantificador de unicidad, unicidad es una palabra que se deriva de único, entonces, la cuantificación, de unicidad, de P de X, que se representa como, note que la forma de representar la cuantificación de unicidad, es como la existencial, pero se agrega este símbolo de admiración aquí, esto es el símbolo de unicidad, y pues, esto simplemente se lee como, existe un único X, tal que P de X, o también se puede leer como, solo hay un X, tal que se cumpla esto, o hay solamente un X, o hay exactamente un X, que cumple, que cumple esto, la que cumple P de X, pues, bueno, esa sería la cuantificación de unicidad, y en términos de palabras, se leería algo así, existe un único elemento X, en el dominio, tal que P de X, Fíjense que en realidad estamos diciendo dos cosas, al decir que la cuantificación, al decir la cuantificación de unicidad, por eso es que no lo vimos como un cuantificador, nuevo, sino como, un subcaso, claramente es una cuantificación existencial, estamos diciendo que existe, un elemento X que cumple esto, y además estamos diciendo que es único, entonces, sin afán de entrar mucho en detalle, porque lo vamos a ver en los próximos minutos, pero prácticamente estamos diciendo que, existe un único X, tal que P de X, viene a ser equivalente, de cierta forma, que vamos a definir más adelante, a lo siguiente, es equivalente a decir que existe X, tal que P de X, por una parte, y además, que para todo X, o vamos a decir para todo Y, que sea distinto a X, no se cumple P de X, lo que estamos diciendo aquí, aunque esta terminología no la hemos visto, pero es que justo la íbamos a ver a continuación, así que me sirve para introducirlo, esta es una restricción, una restricción de dominio se llama, y pues, aquí lo que estamos diciendo, es que para todos los demás, que no son iguales a X, entonces, no se cumple P de X, eso es lo que va intrínseco, de una cuantificación, de unicidad, porque estamos diciendo, que existe, y que todos los demás, no lo cumplen, porque fíjense, que si yo le quito esto, esto de aquí sería falso, si yo estoy diciendo, que X es el único elemento, que cumple P de X, entonces, para todos los demás, esto sería falso, y pues, como aquí una conjunción, yo debería de colocar una negación aquí, para volverlo verdadero, entonces, ahora sí, estas, estas dos, o esta proposición, o esta proposición de la derecha, tendría el mismo valor de verdad, que el de la izquierda, ok, entonces, prácticamente la existencia, única, significa existencia más, cuantificación universal, para todos los demás, diciendo que no se cumple, entonces, aquí, ya van varias cositas nuevas, que hay que trabajar, primero, o, bueno, entre ellas, la equivalencia, entre, cuantificaciones, existenciales, y universales, predicados con cuantificación, y, esta restricción de dominio, pero antes, de trabajar exactamente, con esas dos, vamos a ver, cómo se comportan, los cuantificadores, en dominio restringido, perdón, en dominio finito, es primero, entonces, los cuantificadores, en dominio finito, pues, el único detalle, es, que si el dominio, es finito, en realidad, no hay, solo hay una cantidad, finita de términos, a los cuales, nosotros deberíamos de revisar, o sea, si el dominio, consiste, en los elementos, en los elementos, x1, x2, hasta xn, entonces, decir, que para todo x, pdx, resultaría ser equivalente, se valdría lo mismo, decir que, pdx1 se cumple, y que pdx2 se cumple, y que pdx3 se cumple, y así con todos, porque en realidad, si estamos diciendo, lo de la izquierda, estamos asegurando, que todos los valores, de, de x, hacen que pdx, sea verdadero, pero lo de la derecha, también dice eso, porque si, si el predicado, fuese falso, para alguno, de estos x, de aquí, entonces, toda esta conjunción, sería falsa, porque cuando hablamos, de conjunciones, recordemos, que con un término, que sea falso, hace que todo sea falso, entonces, para que este conjunciones, de aquí, sea verdadera, todos tienen que ser verdaderos, que eso ocurre, exactamente, cuando esta, cuantificación universal, es verdadera, ok, entonces, eso sucede, cuando tenemos, un dominio finito, que, por otro lado, decir que existe x, tal que pdx, se volvería equivalente, a decir que, pdx1, o, pdx2, o pdx3, y así, y así hasta, pdxn, vea que representa lo mismo, debido a que, esto de la izquierda, es verdadero, si esta, si la proposición, que se formaría, al sustituir, p, o al sustituir x, en este predicado p, se cumple, para alguno, de estos valores, o sea, con que haya uno, se va a cumplir, ahora, por otro lado, el lado derecho, si hay alguno, de estos, para el cual sea verdadero, entonces, toda la proposición, de la derecha, va a ser verdadera, por nuestro conocimiento, de la disyunción, con uno que sea verdadero, la proposición, se va a volver a verdadera, entonces, ahora, que pasaría, si por ejemplo, todos estos, fueran falsos, entonces, no hay ningún valor, de x, para el cual, p de x, sea verdadera, entonces, esto sería falso, por lo tanto, pues serían equivalentes, recuerde, que la equivalencia, lo que dice, es que las dos proposiciones, van a ser verdaderas, en el mismo, bajo las mismas circunstancias, y van a ser falsas, bajo las mismas circunstancias, y eso fue lo que comprobamos, de forma, y analítica, con estos dos, vamos a ver, un par de ejemplos, rápidos aquí, ok, y p de x es, x cuadrado, es menor que 10, ok, y, tenemos que el dominio, son los enteros positivos, menores que 4, bueno, sería, exactamente, los del dominio, que nos interesa, son los enteros positivos, no mayores, que 4, o sea, el dominio es, 1, 2, 3, y 4, esto, esto es un dominio finito, entonces, decir que para todo x, se cumple p de x, sería equivalente a revisar, que, p de 1 se cumpla, y que p de 2 se cumpla, y que p de 3 se cumpla, y también, que p de 4 se cumpla, pero resulta que, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, pero este último es falso, entonces, toda esta proposición, sería, falsa, ¿por qué? porque existe un valor en el dominio, para el cual, no se cumple, o sea, que 4 sería un contraejemplo, solo que aquí, fue más fácil de identificar, porque el dominio era finito, entonces, podríamos verificar todos y cada uno, pero en sí, la lógica detrás, sigue siendo la misma de la de arriba, solo que es más fácil de trabajar, porque es una cantidad finita, por otro lado, la cuantificación existencial, pues claramente sería verdadera, porque tenemos tres posibilidades, para asegurarlo, ok, vamos a un segundo ejemplo, por aquí, vamos a tomar el mismo pdx, con el mismo dominio, que ya no lo voy a escribir en palabras, sino que directamente, en los números que nos interesa, aunque es el mismo dominio de arriba, pero fíjense lo que vamos a, evaluar, a ver si es cierto o no, existe x, tal que, no pdx, ok, y aquí como es, bueno, lo que nosotros hacemos es, verificar si existe un x, que no cumpla, esto de acá arriba, entonces aquí la clave estaría, en primero visualizar, cómo sería la negación de pdx, que sería, la negación de esta, de esta desigualdad, entonces recuerde, que con números reales, teníamos la ley de tricotomía, de la que platicamos hace, unos cuantas clases atrás, la cual decíamos que, dados a y b, podían ocurrir, solamente tres cosas, bueno exactamente, una de tres cosas, entonces, si estamos diciendo, que x cuadrado es menor que 10, y lo vamos a negar, entonces, quitamos este, y nos quedamos con las otras dos, o sea que quedaría, que x cuadrado es mayor o igual que 10, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, que vamos a verificar, esta conjunción es de aquí arriba, entonces vamos a ver, la negación de p, de x1, o la negación, bueno de x1 no, porque ya dijimos que es un, la negación de p de 1, o la negación de p de 2, o la negación de p de 3, o la negación de p de 4, y pues resulta que, la negación de p de 1, es falsa, la negación está aquí, 1 al cuadrado no es, o sea no cumple esto, la negación de p de 2, es falsa, 2 al cuadrado, no cumple esto, la negación de p de 3, es falsa, esto tampoco cumple, lo de arriba, pero la negación de p de 4, es verdadera, porque, 4 al cuadrado es 16, y si cumple esto, entonces, el valor de verdad, de esta proposición de aquí, es verdadero, ok, entonces ahí está, realmente resulta más fácil, y más convincente, trabajar con dominios finitos, porque uno puede trabajar, directamente con los casos, pero pues, no siempre sucede así, pero también es importante, saber qué hacer, cuando tenemos dominio finito, ok, entonces, ahora sí podemos trabajar, con cuantificadores, con dominio restringido, ok, bien, realmente, cuando el cuantificador, tiene dominio restringido, no es gran cosa, simplemente es agregar, una condición más, que se tiene que cumplir, así que vamos a verlo directamente, a partir de algunos casos, entonces, vamos a verlo, o vamos a analizar, a partir de ejemplos, explique en palabras, ¿qué significa, esto de aquí, para todo x menor que cero, se cumpla, que x cuadrado, sea mayor que cero, y, este ya, este y no es como una conectiva, simplemente son dos ejercicios, y, que exista z, mayor que cero, tal que, z cuadrado, es igual a dos, y expréselo, como cuantificación, universal, o existencial, sin restricciones, esta última parte, nos va a servir, para poder analizar, qué es lo que estamos, haciendo en realidad, al poner, restricciones, entonces vamos a resolverlo, entonces, con la primera, con la primera de las dos, vamos a ponerle aquí, como un inciso a, y tenemos esta, cuantificación aquí, entonces estamos diciendo, que para todos los x, que cumplan esto, se debe de cumplir esto, para que sea verdad, claro, entonces estamos diciendo, en palabras, para todo, x, aunque bueno, técnicamente aquí, haría falta también, definir el dominio, porque no sabemos, si aquí estamos hablando, de enteros, de reales, así que vamos a agregarlo aquí, dominio, reales, a ver, si, dominios reales, para todo x, o para todo número real x, que sea mayor que 0, se tiene que, x cuadrado, es mayor que 0, entonces, ahora, nosotros deberíamos describirlo, como una cuantificación universal, debido a que, esta es una cuantificación universal, pero sin restricciones, entonces, fíjense lo que vamos a hacer, realmente aquí, está nuestra cuantificación, ahora, la siguiente parte, no es evidente, pero, podemos llegar a deducirla, porque, esta primera parte, es realmente, una hipótesis, que estamos poniendo, sobre x, y esto es una conclusión, que debe cumplirse, y donde hemos platicado, eso de hipótesis, y de conclusión, en, implicaciones, no, entonces, fíjense que, decir que, para todo x, mayor que 0, x cuadrado, es mayor que 0, resulta ser equivalente, a decir que, para todo x, que x, sea mayor que 0, implica, que x cuadrado, es mayor que 0, aunque, solo déjenme corregir, una pequeña cosita, que me acabo de fijar, y es que, he trabajado con mayor, pero el problema decía menor, un detalle, pero, que hay que corregir, menor, menor, y menor, entonces, fíjense que, estas dos proposiciones, son verdaderas, para los mismos circunstancias, porque, aquí estamos diciendo, que siempre que tomemos, un valor negativo, de x, esto de aquí, va a ser verdadero, eso es lo que estamos diciendo, ahora, en el de la derecha, estamos diciendo que, dentro de todos los números reales, si x cumple esto, que sea menor que 0, entonces, va a cumplirse esto también, realmente, podemos hacer, la conexión lógica aquí, porque aquí estamos diciendo, para todos los x, que cumplen esto, entonces, tenemos esto, y aquí estamos diciendo, lo mismo, para todos los números reales, que cumplen esto, entonces, se tiene esto otro, entonces, cuando tenemos un dominio restringido, en realidad, lo que estamos haciendo, es trabajando, una implicación, o mejor dicho, una cuantificación universal, de una implicación, pero a un nivel, un poco más sencillo, porque lo que hacemos, es absorber, esta premisa, o este antecedente, como parte, del, como una restricción, del dominio en sí, así que realmente, esta proposición de aquí, es como si tuviese, en realidad los x, cuyo dominio, pues en los reales negativos, por eso, es una restricción, del dominio, en lugar de tener, una implicación, restringimos el dominio, a los reales negativos, ok, ahora vamos a ver, cómo se restringe el dominio, para el caso de, las, de la cuantificación existencial, aquí, lo que llevamos hasta ahora, es que la cuantificación universal, con dominio restringido, en realidad representa, una cuantificación universal, de una implicación, ahora, para una existencia, una cuantificación existencial, vea lo que pasa, entonces, al decir que existe, x mayor que 0, para el cual, z cuadrado es igual a 2, estaríamos diciendo que, hay un número real, z, que es entero positivo, perdón, que es positivo, nada más, y cumple, que z cuadrado, que es igual a 2, y el mismo análisis de antes, vea que aquí, está nuestra cuantificación, existencial, aquí estaba la universal, esta es nuestra cuantificación, existencial, y aquí tenemos, que z es positivo, y una conjunción, cumple esto, entonces, realmente, esta, expresión de aquí, esta, proposición, resultaría ser equivalente, a decir, que existe, z, en el dominio, que son los reales, tal que, z es mayor que 0, y, vamos a colocar un paréntesis, y, z cuadrado, es igual a 2, ese número, obviamente, es raíz de 2, pero pues, el punto, más allá de encontrarlo, era ver, esta equivalencia, de aquí, cuando tenemos, una cuantificación, existencial, junto con una restricción, de dominio, lo que estamos diciendo, en realidad, es una cuantificación, existencial, de una conjunción, donde una de las dos, pasa a restringir, el dominio, como tal, entonces, tengámoslo presente, si, no pudimos, haber escrito, también esa frase, como, hay un número real, tal que si, es positivo, entonces, cumple que, z cuadrado, es igual a 2, haciendo que, al final, también, pudiéramos escribir, la existencial, como, restringido, como una implicación, el asunto, es que, no representarían, los mismos valores, de verdad, porque, vamos a ver, si planteamos esto, vamos a ver, planteamos así, para que esto, de aquí adentro, fuese verdad, tenemos dos posibilidades, o que, esto primero, el antecedente, no se cumpla, en este caso, sería verdad, y, el segundo caso, es que, si se cumple, y además, cumple esto, son las dos posibilidades, en la que, esta implicación, sería verdad, sin embargo, la primera, que les dije, la de, que esto, el antecedente, no se cumpla, hace que, de la derecha, que esto, que tenemos aquí, en negro, sea verdadero, pero esto, que tenemos aquí, no sea verdadero, entonces difiere, porque, porque nosotros, podemos encontrar, valores que cumplan esto, perdón, que valores, que no cumplan esto, en la cuantificación, existencial, perfectamente, podemos encontrar, un Z, que, podemos saber, que existe un Z, que no cumpla esto, y todo esto, sería verdadero, pero, ese mismo Z, no haría, o, ese valor de Z, no haría, que se cumpla, esta condición, de la izquierda, entiendo, y la diferencia, con lo de arriba, la razón, por la que, la que aquí, si utilizamos, una cuantificación, perdón, una implicación, es porque, nosotros aquí, necesitamos que, se cumpla, para todos, todos, o sea, que aquí, realmente, el caso, en el que, esto sea, sea falso, también, tenemos que, vamos a ver, el caso, en el que, los X, que esto, de aquí, es falso, o sea, los X, son mayores, que cero, hacen, que esto, sea verdadero, y, ahorita me, ok, la cuestión, vamos a ver, vamos a analizarlo, detenidamente, un poco más, pues, los X, los X, los X, creo que la idea está más o menos aquí aquí estamos afirmando alguna propiedad que se cumple para todos los números que son negativos y si se cumple esto pues todo esto de aquí se va a cumplir y viceversa los valores para los cuales se cumple esto esto de aquí vamos a ver tenemos que para todos los x números reales esta de aquí va a ser verdadera y aunque ahorita que lo pienso creo que tiene que ver más con el sentido real de las palabras porque por ejemplo si dijéramos que existe alguno significa que ese elemento cumple la restricción y a la vez cumple la propiedad que se dice que tiene entonces no los podemos tomar todos porque hay algunos que no lo cumplen y por ahí más o menos vale la idea pero creo que se va a evidenciar más teniendo un ejemplo que sea falso creo que ese es el detalle aquí que como estos dos son verdaderos entonces parece que es lo mismo cuando hacemos implicación o una conjunción entonces lo que vamos a hacer es que voy a construir un ejemplo para mañana en el cual esto sea falso y lo podamos analizar para ver exactamente cuál sería la diferencia entre hacerlo como implicación y conjunción y digo mañana porque pues ya tenemos prácticamente la hora cumplida pero si es una pregunta interesante que vale la pena revisar a detalle entonces vamos a empezar con eso la clase de mañana pues ahora vamos a quedarnos hasta aquí pero bueno porque yo miro que en el segundo caso si Z fuera 1 entonces ahí no cumpliría en ese caso que Z al cuadrado es igual que 2 no cumpliría eso sería te escucho entonces por eso si cumple eso no puede cumplir lo otro entonces como tiene que ser el link porque puede ser mayor pero si no es mayor como decirle uno no cumple ese caso con ese caso que dice la compañera es cierto tendríamos una una falacia por la o sea se cumple el condicionante pero el consecuente perdón se cumple la condición pero no el resultado Z si es mayor que 1 pero Z al cuadrado ya no si eso sería sería un valor de Z que haría que esto sea falso eso sí que sea falso y eso sí sería diferente a esta parte de arriba pero lo que quiero compararlos directamente con este estos dos claramente son distintos estas dos formas de escribirlo lo que quiero comparar es esta implicación directamente con el existencial original ok porque la explicación tiene que salir solo que en este momento no la tengo preconstruida así que es un poco más complicado de armar en el momento pero sí vamos a darle un poquito de pensamiento y mañana al principio de la clase vamos a aclarar ese detalle pero sí pensemos venimos pensando en eso también y las ideas están muy próximas a ser del todo correctas solo hay que poner unos cuantos detalles incluso yo voy a llevarme sus ideas también para plantear en el análisis que voy a hacer para encontrar el mejor ejemplo y la mejor forma de desarrollar la explicación pero listo entonces ya tenemos ahorita ya pasadito de la hora entonces vamos a quedarnos hasta aquí con esta pregunta interesante pues vamos a ver el desenlace en la próxima clase tengan feliz tarde gracias 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 gracias